La última recta musical del Fega Fega de Emilio Reira Vamos a complacerle con mucho cariño en esta bonita noche Para toda la gente bonita que nos acompaña, claro que sí Estamos con ustedes totalmente en vivo Llevándoles la mejor y gran parte del repertorio musical Para que sigan bailando Se llama Rocío de Amor Como el amanecer, este rocío sobre los campos De esa misma manera, mujeres de mis encantos A querido el destino regar de amor nuestros corazones Y así mantenerse escas día con día nuestras pasiones Notitas de agua, que en las hojas y solen se van sumando todo Pero con su abundancia, la humedad y la lenta se me doy Pero ese amor es como tú, es pequeño que está Vamos a usarlo a mi mento para que nunca falle Que nací a mi amor, seguiste en mi corazón Cuando este gran amor llega a sentirse amenazado Por estar serás persona, odiado y disgustado Con paciencia y segura, tu corazón y el mío se unen Y con coraje forma, morirás casi de amor inmune El amor cuando empieza es como un niño de su nacido Que sobrevivirá y se le tiene bien protegido La decisión, la confesión, el amor y el sentimiento Para cuidar y alimentar hasta el noble sentimiento El rocío de amor se mete en tu corazón El rocío de amor se mete en mi corazón Vámonos, gracias Rocío de amor Muchas gracias por los aplausos Y otra melodía con mucho cariño Así es, gracias, gracias Gracias en esta noche Vamos a continuar, tenemos un saluditos Dice para Olga Castillo de Ciudad Victoria de Tamaulipas Un saludo grande a la gente de Ciudad Victoria de Tamaulipas Para acompañarnos esta noche Para Lili y para Fernando El tema del chapoteando Potea dice por acá, es claro que sí, es el que le agradecemos Hola por ahí para Olga Castillo La gente de Ciudad Victoria de Tamaulipas Que por aquí nos acompaña esta noche Ya tenemos rato de no estar por allá en Ciudad Victoria La gente de Ciudad Victoria de Tamaulipas La gente de Ciudad Victoria de Tamaulipas